Poner en valor los espacios degradados que existen en el barrio de pescadería es el principal objetivo que el Ayuntamiento se ha marcado a través de distintas actuaciones que el área de urbanismo está poniendo en marcha. Una de ellas ya ha comenzado con el derribo del antiguo colegio Nuestra Señora de la Paz. El alcalde de la ciudad, acompañado de los concejales de urbanismo y obras públicas, han querido estar presentes en el inicio de estos trabajos de demolición de un inmueble de propiedad municipal de tres plantas que se encuentra situado en la calle Reverenda Madre María Micaela. Sí, efectivamente, dentro del plan de actuación que estamos haciendo en el barrio, una de las actuaciones importantes era recuperar una zona que estaba absolutamente degradada. El colegio de la Paz estaba en unas condiciones realmente malas y el tirarlo significa el abrir un espacio libre importante que luego será una zona verde a disposición de los vecinos y lógicamente la regeneración y recuperación también de todo lo que estamos viendo, que va a suponer una actuación por parte primero de urbanismo, luego de obras públicas, al objeto de dotar al barrio de este espacio y de mejorarlo sustancialmente. Las obras de demolición de su edificio que se llevaron a cabo en el plazo de un mes corren a cargo de la empresa Exploraciones Ramos García y suponen una inversión superior a los 22.000 euros. Gracias. Gracias. Gracias.